A su nombre, a su nombre, a su nombre, gloria a Dios, para nosotros queremos palabra verdadera y palabra verdadera de lo que tiene aquí usted, a su nombre, santo, a su nombre, cuando el tiempo haya hecho milagros y aquí no se ha hecho tantos milagros, gente que no ha podido entender y con Dios ha puesto sus manos y el Señor las ha hecho para ir a su nombre, santo, aquí han venido niños, aquí han venido niños, ya están lientos en el abatriz de su mamá, y Dios ha hecho los milagros, a su nombre, será gloria, gloria a Dios, santo, aquí una persona que tenía cáncer, cáncer en el estómago, cáncer que tenía, santo, que el nombre del Señor, y Dios le hizo la obra, y una persona que una vez le hicieron una operación de corazón abierto, me dice, a su nombre, santo, gloria, y se habían pasado, se habían pasado, mire, se le habían pasado demasiada anestesia, tanto que la señora quedó, aleluya, con lagunas mentales, a su nombre, santo, gloria, gloria a Dios, y usted me dice que en este ministerio yo te la presento y le digo, oye, no sé lo que usted está buscando, y a su nombre quiere que venga la que lo dure, pero yo era el hijo que hacía la mano de tu bar, se acorde, se acorde con mi poder, a su nombre, 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 a su nombre. Gloria a Dios, santo, gloria a Dios, Todo tu cuerpo tiene que estar impecable delante de Dios. Por eso es que nosotros siempre, Dios me puso en mi corazón a hacer esa oración. Antes que venga pandemia, antes que venga todo. A su nombre será gloria. Gloria a Dios. Dios me puso en mi corazón, pastor, no te la biblia, es verdad que no te la biblia, pero son dos principios doctrinales. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Guarda mi cuerpo. Guarda mi alma y guarda mi espíritu. A su nombre será gloria. La cosa más importante que es tu carro, que es tu casa, que es tu mujer, que es tu marido. Ay, no, pastor, es que yo quiero que Dios guarde mi casa. Pastor, yo quiero que Dios guarde mi mujer. Pastor, yo quiero que Dios guarde mi marido. Hay mujeres que son seriosas. Gloria a Dios. ¡Ángel! ¿Dónde estabas? ¿Con quién estabas? ¿Por dónde? ¿Por qué? ¿Y tú tenías que ir temprano? ¿Diez minutos tarde? Gloria a Dios. ¿Dónde estabas? ¿Alguien? Conténtame, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿quién estás? A ver. A su nombre. Gloria a Dios. Los celos son del mismo diablo. Santo. Quino pere en los celos es Satanás. Por eso que hoy tu pie ha cambiado de dirección con un testito profético. Si nunca te lo ha dicho, Dios hoy te dice a su nombre. ¡Gloria a Dios! Santo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Por qué hay gente que tiene que morir para vivir? ¿Sí o no? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Es que se vayan a hacer los ahí. Hay veces que también el hombre es celoso. O veces el total es el hombre es celoso. ¡A su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Nuestros cuerpos tienen que estar Delante de la presencia de Dios Listo para el servicio Mis pies tienen que estar presurosos Aleluya, a buscar a Dios en oración Mis pies tienen que estar dispuestos y presurosos Siempre viva el trabajo, a la obra de Dios A su nombre sea la gloria Pero hay gente que tiene los pies Solamente por el pecado, por andar peloteando Solamente tiene por el pecado Por andar aleluya bailando ¿Qué le pasa a usted? A su nombre sea la gloria Dios, que lo ha llamado Dios le ha decintado Y Dios de un día le va a dar cuenta Por su vida y por su alma Cuanto reducido al Señor ¡Santo! ¡Santo! ¡Santo!